Antes, mantener un cierto activismo, tratar de influir en el mundo, cambiar las cosas. Es el milagro de hacer cosas como estas sin más presupuesto que la amistad, que el apoyo que nos brinda, por supuesto, el Ayuntamiento de Ghecho y al alcalde Immanuel Ande, a quien agradecemos el apoyo incondicional que hemos tenido desde el nacimiento de Ghecho Blog y también a tantas instituciones que nos han apoyado. Incluso algunas que en esta ocasión no han tenido que estar, como Euscatel, que nos tenía que hacer equipamientos en otros lugares donde hemos estado, como la Escuela de Música Andrés y Sasi. Bueno, ahí a modo de broma recordábamos, lo sabéis todos vosotros, pero que Superman ya sabéis que en las nuevas ediciones ha dejado de ser periodista, no trabaja en el Planet Mirror y se ha hecho blogger. O sea que los bloggers estamos de moda. ¿Y qué significa el Ghecho Blog? Es una asociación, tiene una cierta antigüedad. El milagro fue la primera convocatoria que le hicimos también en un blog, no había tradición alguna, y vinisteis también, 80 personas, muchos son los mismos. Hubo incluso bloggers que vinieron de sitios más lejanos, porque ahora ya poco a poco se ha ido reubicando lo que es Ghecho Blog, lo que es Bloggeu, una asociación vasca de bloggers, en la que el núcleo esencial proviene de Ghecho Blog. Casi el 50-60% somos los mismos que estamos en Ghecho Blog, porque en Ghecho Blog también había gente que no era de Ghecho. ¿Y qué queremos hacer con estos encuentros anuales? Hacer que Ghecho también sea un lugar que reúna al peso, digamos, de karma blogosférico como el que hoy hemos reunido aquí. Y además, con la colaboración ya la vamos a dar paso de una artista escultora que también gracias a la red hemos conocido, Patricia Cancelo, hemos creado unos premios que entregaremos inmediatamente. Pero también es verdad que en este conjunto de reuniones presenciales de bloggers, es un poco contradictorio reunir a bloggers que trabajamos y bloggers de un lugar, pero sin embargo también lo presencial aporta un valor añadido. Pero estamos ya también reubicando también las tareas de Ghecho Blog, las funciones en esa constelación donde está blogueo, donde está Internet de Euskadi, que también vamos a escuchar seguidamente. Y este cartel que es obra de Ana Belén Llorente, como hemos dicho. Y los premios, aquí los tenemos, va a tener su propio espacio a continuación. Ha sido, no hemos podido, tengo que adelantar, que no hemos podido hacer un procedimiento 2.0 para su selección, porque ha sido una generosa donación de Patricia Cancelo y hasta hace unos días no sabíamos que iba a ver este apartado, pero lo hemos resuelto con un jurado abierto también con una gran facilidad. Y decir, de estas colaboraciones que estamos haciendo, animaros, la verdad es que hasta nos autofagocitamos en esta actividad blogger presencial, porque el viernes que viene tenemos una actividad de blogueo que os anuncio aquí, que no puede estar acompañándonos ahora su protagonista, que es Raquel Franco, la SEO femenina. Un curso de bloggers que también, desde que pusimos un número de plazas, vamos a tener que poner números de plazas de 2.000 o algo así, porque se colapsa inmediatamente, y que será en EITB. Y simplemente hay alguna información más de lo que fueron los, remitirnos a nuestra wiki, de lo que fueron los congresos anteriores. También la otra convocatoria de Ghecho Blog, que son las citas Ghecho Blog, que hemos tenido a siete de los mejores bloggers influyentes. Aquí tenemos a algunos de los que han estado, tenemos a Lorena, tenemos a Eduardo, Lorena Fernández, Eduardo Pérez, Ondre Lobo, no sé si me... bueno, hay algunos que no han podido venir, Del Moral, José, Alfonso Gámez, etc. Y que ahora ya anunciamos, va a venir un poco más tarde, que las dos siguientes, que además hemos comentado con el director general de BISCATIC y en la colaboración que tienen con el Ayuntamiento de Ghecho, a Maite Goñi y a Yulen Iturbe Ormaeche, les vamos a tener aquí, no sé si será en esta sala, pero será en Backeheder. Y poco más que decir, también hay otras... celebramos el día de Internet, últimamente ya, este último año lo hemos hecho de forma conjunta, conjunta con el blogueo y con Internet Yuskadi, con carácter de toda la comunidad. Hablar también en el que hubo, en uno de los días de Internet, pues también cómo participaron todos los grupos políticos del Ayuntamiento, con sus máximos portavoces, en un ambiente muy político, y otras actividades como que aquí no tenemos tiempo de relatar, y finalmente los agradecimientos. Y algo importante para la foto que haremos tras la entrega de premios, y es, haremos una foto seria con los premios, pero también haremos, es una tradición, es un fenómeno blogger muy antiguo, debe tener algo así como 15 años, y colaboramos en su difusión mundial. Haremos una foto funi, que, y perdonad, es la parte de broma, pero es que esto es esencial aquí, que el tono sea muy lúdico. Se nos tiene que ver a todos, primero orientados hacia un lado, si el fotógrafo está allí, con las cuatro articulaciones de codos y rodillas doblaos, así, y se nos tiene que ver la cara mirando al fotógrafo, y hay que procurar, aunque nos taparán otros, que serían las cuatro articulaciones, los que podamos lograr, lo que nosotros hemos tenido, a veces ya en la verdad, y lo han hecho también perfectamente. Bueno, pues a la hora de esta foto, nos vamos a ir preparando, y vamos a escuchar a alguien que no podía faltar en este encuentro, es el bloguero y alcalde de Ghecho, Imanol Landa, quien a través de sus dos blogs, en euskera y en castellano, da a conocer al mundo, en municipio de Ghecho, sus actividades, sus intenciones, según Imanol. Gracias, don Juan. es que no es un horario mateo eto retzaten guztiei, getcho estarraga batimbaseate edo tan potiketorretakoak y gustote egokia de la inuiz baino beto en la cincatzea, ekimena bazkin batean no haindik etxun bertan oso ezaguna esdelako en la Fundación Fundación Centroa eta beraz, en la cincatzea, en la cincatzea, que es de la etapa hora, el señor John de labia, y a la leónica era la economía que no se quedaron, por ejemplo, en la historia de la historia, la gente, en la historia de la historia, y a la historia de la historia de la historia de los argentinos... Eso es importante, desde los años de la historia, Zuegi, zuegustiegi negotean Aregeiago, 2000 Ta, Bederatzean, Jaiotakoek Meixume hori, poliki, poliki Baina, asendo, azten Ari, delako, oikusita Gure, inguruan, blogger Munduaren, topagunen referente Garbia, bihurturik, eta hori azte maratu Inverdad A la vista está, yo diría que Aquella pequeña kriatura, aquella unbrasteiz Desde el hecho blog En el 2009, va cogiendo Cuerpo, no? Iba cogiendo konsistencia Como lo acredita La realidad de esta, su cuarta edición Yo diría que más edita en contenido Que nunca Y su misma celebración en estas magníficas Instalaciones del Centro de Conocimiento De la Fundación Uri Skaitik Que, como decía antes Todavía incluso en nuestro municipio no es suficientemente Conocido, no? Por tanto, yo creo que más que nunca es Interesante su ubicación, la ubicación de esta iniciativa También aquí, no? Un centro, como decía Ibon, concebido Para trabajar en la puesta a disposición de la ciudadanía De la administración electrónica Y que además constituye la expresión máxima De la puesta de Ghecho Por la dinamización económica Vinculada a las actividades de futuro Donde mejor, diría yo, por tanto Este magnífico espacio Integrado conjuntamente Yo os invitaría a que os paraseis un momento Y viséis ese conjunto arquitectónico Único que configura en el Palacio Bakeder Y este centro nuevo del conocimiento Ese espacio conjunto integrado, como decía Por el espléndido y rehabilitado Palacio Bakeder Lo tenéis allí Una joya arquitectónica de comienzos del XX Diseñado por Luis Elizalde Y reformado posteriormente por Manuel María Smith Y esta magnífica y moderna propuesta arquitectónica Del siglo XXI Donde mejor, por tanto, para celebrar Esta cuarta edición de Ghecho Blog Una iniciativa Ghecho Blog Que surge, y quiero subrayarlo además De la propia sociedad civil De la inquietud De la pasión y del compromiso De un grupo de vecinos y de vecinas Por compartir Por participar Así lo ha dicho Miquel Por explorar y por disfrutar De las múltiples posibilidades Que confiere el mundo de Internet Y de las redes sociales Y con ello también Y no menos importante Por potenciar La imagen y la realidad De nuestro pueblo de Ghecho En la red Mi reconocimiento Por tanto, en mi condición de alcalde Por esta labor Que manifiesta O pone el manifiesto La realidad de una ciudadanía Inquieta y viva Como la Ghecho Estara Que impulsa Proyectos e iniciativas Que en muchas ocasiones Van por delante De las propias instituciones Y también mi reconocimiento En mi condición Como no De humilde blogger Por la oportunidad Que nos confiere a todos Y a todas De conocernos Y de compartir experiencias En torno a nuestra pasión compartida Yo diría que de eso se trata En definitiva Ghecho Blog Se trata de disfrutar De lo que nos une Y de aprovechar También de una jornada Concebida Para combinar Yo diría que magníficamente Trabajo Y ocio Nada más Es que recasco Que se aproveche Que aprovechéis Esta jornada magnífica Y que disfrutéis También de todo Lo que nuestro municipio Ofrece Que es mucho Es que recasco Bueno Antes de comenzar Con las distintas mesas E intervenciones Que van a ser El centro de este encuentro Vamos a otorgar Los premios Ghecho Blog 2012 Los dos galardones Han sido diseñados Y realizados Por la escultora Y diseñadora Patricia Cancelo Una artista Que como ella misma Señala Es capaz de convertir En algo Cualquier material Que caiga en sus manos Y es una mujer pionera Que en el año 2000 Cuando empezó En plan profesional Ni siquiera encontraba Ropa para trabajar Porque no había ropa Para chicas No había guantes No había botas Y ella suele encontrar Que se nos tenía que doblar Y pegar con cinta aislante Porque si no era imposible trabajar Y que cuando le veían En el taller La gente se sorprendía mucho De que todo eso Lo estuviese haciendo una mujer Así que Patricia Es una mujer adelantada A su tiempo A la que le agradecemos muchísimo Que haya convertido En algo muy especial Estas dos esculturas Que ella misma Va a presentarnos Area y Ur Muchas gracias Egunon Perdonadme Estoy aprendiendo poco a poco Pues muchísimas gracias Por darme la oportunidad De estar aquí Miquel Que te has puesto aquí Y abajo De verdad Un día le llamé por teléfono Hace unos meses Yo venía Bueno soy de Galicia Venía de Cataluña Estaba sin trabajo Y la idea sabéis como está Que cuesta mucho fomentable Depende en qué comunidad más Y le escribí un email Y bueno me respondió enseguida Me presentó a mucha gente Y bueno Y llevo ya dos meses Viviendo en Bilbao Porque me ha encantado El recibimiento que tenéis La manera que tenéis De fomentar La cultura El arte Bueno me parece increíble Hay muchas comunidades Que tendrían que aprender de aquí Bueno es que yo siempre estoy Luchando para que la cultura Se vea como Como una gran herramienta Para luchar contra la crisis Y yo creo que es aquí Que es así Porque si hay 11.000 personas Que trabajan en el sector del arte Y generan 128 millones de euros En impuestos Y después en el sector cultural Se para el arte Porque es lo que a mí me toca Pero en el sector también cultural De cine De teatro Etcétera Esto supone un 4% Del precio interior bruto Entonces cuando nos digan Que la cultura No genera Por favor Claro que genera Cuando Miquel Aguirre Gaviria Me llamó y me dijo Mira vamos a hacer este cuarto Este cuarto evento Si te interesaría Blogger Y yo dije Bueno pues Digo sí Déjamelo mirar Y yo encantadísima Pero claro Primero quería ver Cómo tratabais aquí a la cultura Y me ha sorprendido muchísimo Porque la tratáis con mucho cariño Y la fomentáis Y dije por supuesto Y Aguirre Gaviria me dijo Una joyita de estas pequeñas Y yo no Por supuesto que no Digo en un lugar Donde se ayuda así A la cultura A la inserción A luchar por lo que Por lo que hay que luchar Digo se merece Bueno claro Se merece Es que son mis esculturas Son como mis hijos Que voy a decir Pues qué menos Que unas esculturas Y bueno Contentísima Si me dejáis Dos minutitos Que me cuesta mucho sintetizar Me gustaría De leer Cómo ha decalificado Miquel Aguirre Gaviria Las esculturas Porque me sorprendió mucho Porque íbamos contra el reloj Y yo no podía hacer una Y dije yo Mira Las que más me Me dicen Que podrían representar Serían estas Y entonces las califico como Si las habéis visto El área Es el universo Como un grano de arena Desde los muchos granos De las cinco playas De derecho Hacia el mundo Por los océanos Y que curiosamente Para mí los universos Son espacios En donde nosotros Siempre tenemos Queremos estar Donde queremos compartir Y son espacios abiertos Son formas Como veis Que no son completas Porque son Una mentalidad abierta Una mentalidad abierta Para prosperar Trabajando en equipo Y una mentalidad Y más De que nos abre las puertas Al futuro Y que es una lucha Contra la brecha digital Y después Ventana al futuro Que es la que es un cuadrado Que es como una puerta Que además Esta escultura También Está ayudando a muchos niños En Madrid Porque hice cuatro De esta Y una me la quedé yo Porque me parece Un símbolo muy especial Está ayudando a muchos niños Porque con la recaudación Pues van a Intentar Niños que están En peligro De Bueno De no poder acceder a la cultura Pues poder integrarlos Y con esta Que es la que yo me había quedado Con todo el cariño Dije bueno Pues la ofrecemos aquí También Simplemente Pues decir que Esta escultura Es un referente A la nueva sociedad Del hipertexto Que por fin No es una comunicación Unidireccional Que ya podemos comunicarnos Entre todos Y que se lucha Como estáis luchando Todos vosotros blogueros Para que la comunicación Para que la información Sea accesible Y que sea accesible A todos por igual Que se rompa por fin Esta brecha digital Y bueno Y nada más Muchísimas gracias Y estoy la verdad Que muy contenta Y que para mí Es un honor Que estas piezas Estén aquí Que sean entregadas A que me van a ser entregadas Y nada más Gracias También queremos conocer El sentido Que tienen estos premios Como se han elegido Y ella nos va a apuntar Mónica Mediabilla Que es miembro del jurado Bueno Bueno Un honor a todos Bueno Quiero deciros Que esto no estaba nada preparado Ha sido Miquel La última hora El que nos ha liado A todos Y bueno Aunque es un poco improvisado Creemos que es el momento De premiar este Blogger Power Que nos hablaba Que nos hablaba Miquel Nosotros somos una asociación Que llevamos desde 2009 Y en este camino Hay gente que nos ha apoyado muchísimo Que ha estado ahí todo el tiempo Y creemos que llega el momento De reconocer ese apoyo Que sin ellos probablemente No estaríamos hoy aquí Es que el casco Patricia Muchas gracias A mí me corresponde Entregar el premio GlatchoBlock Areas a día Con el que pretendemos reconocer La labor Que desde el hecho Hacen diversas personas Diversos bloggers Por aumentar Por esa presencia En nuestro municipio Que tiene muchísimas cosas Que ofrecer De las gentes de derecho Que somos gentes activas Que estamos en un montón De ámbitos Y de alguna manera Que internet nos sirva De esa plataforma Y valorando también Especialmente Ese apoyo incondicional Y hay que decirlo así A nuestra asociación GatchoBlock Por eso El jurado de GatchoBlock Hemos decidido Que este año Conceder el premio GatchoBlock Areas a día A Ivano Landa Por Gatcho.ilanda.info Y en Twitter Imano Landa Es que de casco Imano Landa Bueno y cedo A mi compañero Alex Para que entregue El premio GatchoBlock Ursaria Es que de casco Hola buenos días Bueno para los que no me conocen Mi nombre es Alexander Méndez Junto con Miquel Mónica Y unos cuantos más Hemos organizado Y llevamos a cabo Lo que es las actividades De derecho También Miquel Me ha guiado aquí A última hora Y Mónica Y me han dado la tarea A entregar El segundo premio Este segundo premio Pues es GatchoBlock Ursaria Y el premio El premio Agua de GatchoBlock Aquí hemos pretendido Pues destacar la acción De bloggers Que desde Gatcho O desde el Cadi Brindan su Granito de arena Para una mejora Social significativa De sensibilidad De análisis De reflexión De testimonio Y bueno En este caso Valoraremos Hemos valorado También la implicación Que han tenido Con nuestra asociación Desde un principio Hemos conseguido Hemos conseguido El premio GatchoBlock Cursaria A Lorena Fernández Todas la conocerán En Twitter Por Loreta Ur Y bueno Lorena Desde Lorena fue la primera mujer Que participó En una de nuestras citas De GatchoBlock Y además Ha impulsado Impulsa numerosas Porque la plataforma De blogger Es multi-blogger No solamente Tiene un blog Como tendremos algunos Impulsa también Colectivos Como aprendices Y genera Me ha puesto aquí Miquel La sinergia Macramental Desde después Que me expliquen Y bueno También Pues Lorena Pues lo primero en todo Agradecer esto Porque Aparte de que Es una obra espectacular Soliona Felicidades Lo bonito de estos premios Es quien te los otorga El valor de los premios Es quien te los da Entonces Agradezco muchísimo Este reconocimiento Y Echando la vista atrás Hace 7 años Cuando creé mi blog Si alguien me hubiera dicho Que me iban a dar un premio No me lo hubiera creído De hecho No me hubiera creído Hace 7 años Que iba a seguir Durante 7 años Con un blog Así que Gracias por el premio Agua Porque mi blog Es como el Guadiana Que aparece y desaparece Y sin más Larga vida a los blogs Gracias Yo quería también Si me permitís Eskerrak mateko Nola es Está Biots Biots Eskerrak De hecho De hecho Bologico Que yo Estuve ahí Saría Matea Yo solo quería Yo quería trasladar Mi sincero agradecimiento De corazón Por este premio El primero además Que le otorga De hecho De hecho De hecho Para mí es importante Y es emocionante Porque además Se confiere En mi calidad de alcalde Y en mi calidad de alcalde Lo único que he hecho Es intentar Ayudar en lo posible A una iniciativa Que a mí me parece Provechosa Buena Para el municipio Para su proyección exterior Pero también Para el propio municipio De su interior Para lo que es difusión Y promoción De las redes De la comunicación De la participación Y me hace más ilusión Lo decíamos que era Mi condición de blogger Porque Primero Mi condición de blogger Que no la identifiques Con mi condición de tecnólogo Que no lo soy Yo con las redes Con la herramienta Me muevo muy 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 mal Y lo único que trabajo Es el contenido Empecé en el 2006 Cuando todavía era concejal Ahí se produjo Un hito importante Que es mi acceso a la alcaldía En la que surgieron Algunas dudas Sobre continuar o no Yo creo que Tomé la decisión adecuada De continuar Es una pequeña ventana Que abro En la que traslado Mis reflexiones Y mis opiniones Sobre la realidad del pueblo Desde mi actividad Como alcalde Con toda la humildad Y con todo Digamos Con lo poco Que puedo dedicarle Porque la actividad Que tengo como alcalde Es muy potente Lógicamente Pero intento Alimentarlo diariamente O por lo menos Semanalmente Y a partir de ahí Yo solo quisiera Citar a una persona Que es fundamental En mi salto a la red En el 2006 Fue quien me animó Es que Quien me Además me asesora Desde el punto de vista tecnológico Él fue La razón fundamental De que diera el salto a la red Y es Urcheltube Que está aquí Y quiero citarlo también Igual que el palacio También estuvo En un inicio Asesorándonos Y cómo Es que recasco De verdad Para mí es un aliciente Para continuar Y sin más Muchas gracias Un poco como en los Oscars Vamos a hacernos la foto Con los premiados Gracias 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 Convistando Gracias